Una de las cosas que más me gusta a mí es comer. Y ahora se está celebrando la jornada gastronómica de guisos tradicionales. ¿Y quién no va a participar aquí si no es el restaurante boreal? Que es una maravilla cómo se come aquí. Tenemos aquí a nuestro amigo José Vega con su presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Pues nada, aquí vamos a participar en esta jornada gastronómica del guiso en Jerez con unos judiones con una carrilla de ternera hecha a baja temperatura. ¿Vale? Más o menos aproximadamente durante 3-4 horitas que se hace. Y con ese mismo jugo pues se lo incorporamos a los judiones y lo terminamos con una carrillada encima. Que ahora os lo voy a presentar para que lo veáis, ¿no? Sí, por favor, yo estoy de sección de aquí los judiones con este plato tan bonito. Huele de maravilla. ¿Vale a probarlo? Hombre, claro. Yo ya he dicho que comé, vamos. Vamos a presentarlo, ¿cómo dirías? Guau. Si es que aquí es calidad. Tú llegas aquí el trato, la comida. Estos judiones. Y ahora van a poner la carrillada de ternera cocinada a baja temperatura. A ver. La carrillada de ternera se pondría ahí. Ponemos un poquito más de salsita por encima. Eso. Qué suerte voy a tener de poder probar esto. Y aquí pues así quedaría el plato para los clientes. Es un plato contundente, es un plato para poder compartir incluso. Así que entonces te vas a atrever a probarlo, ¿no? Hombre, claro que sí. Soplale un poquito antes. Si no vaya a ser que me queme. Venga. Vamos a intentarlo. A ver, que es que la carne, vamos, se deshace. No hace falta ni tenedor ni cuchillo. Ay, con mi judión, a ver qué tal. Uy, qué ilusión me hace. Soplale un poquito. Vale. Vamos a ver, vamos a soplar. Es una maravilla. La verdad es que es un plato que está gustando mucho. Lo hemos puesto semanas anteriores. Lo que pasa es que la temperatura no es que acompañe mucho, pero al final ya la gente tiene ganas de guisoteo. Hombre, esto está delicioso. Totalmente recomendadísimo venirse aquí al restaurante Boreal, también para esta etapa y toda la carta que tienen en Avenida José Caballero Bonal. Por favor, no olvidéis, venirse aquí a probar esta comida de los dioses. Muchísimas gracias, José. Un placer a vosotros. Un placer. No, ya nos vemos. Adiós. Restaurante Boreal. Categoría a la altura de Jerez para el disfrute de los paladares más exigentes. Un lugar único, agradable y diferente para vivir experiencias gastronómicas inolvidables e increíbles que te dejarán muy buen sabor de boca. Déjanos sorprenderte con la calidad y presentación de nuestras carnes, pescados, platos japoneses y nuestra completa y variada carta. Amplios salones, terrazas y reservado para reuniones de empresas, bodas íntimas o cualquier otro evento. Restaurante Boreal, en Avenida José Manuel Caballero Bonal, donde cocina de vanguardia y tradicional se sientan a la mesa.